Cuenta exactamente, te pongo en contexto, en un contexto justamente donde las entidades bancarias públicas y privadas están reactivando la oferta de préstamos a la vivienda, el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organiza un seminario sobre créditos hipotecarios, sobre todo lo que tenés que saber. Para eso estamos en comunicación con Beatriz Álvarez, secretaria del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Beatriz, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Mucho gusto. Buenas tardes para vos y tu audiencia. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes un poquito acerca de este seminario, quiénes pueden participar, a quiénes están dirigidos. Sí, es un seminario que organizamos junto con Reporte Inmobiliario. La verdad que la idea es charlar un poco sobre las claves de esta nueva etapa de créditos. Así que vamos a tener la presencia del Banco Nación, el Banco Ciudad, el Banco Macro y el Banco Superbill, que son algunos de los bancos que han salido con esta nueva etapa de créditos. Ya tenemos cupos cerrados, porque la verdad que he tenido una, pero lo estamos transmitiendo por este índice. Ah, qué bueno. Así que convocamos a todos desde la página del Colegio de Escribanos, van a poder verlo. Y creo que va a ser muy interesante, porque vamos a charlar un poco de todo lo que se viene, que para nosotros es fundamental también recoger todas las experiencias que tuvimos en el 2017, 2018, y bueno, trabajar con los bancos para que todo sea lo más ágil posible. Así que, bueno, estamos muy contentos con este evento. Beatriz, para nuestros oyentes, esto es mañana miércoles 29 de mayo a las 10 de la mañana, digamos. Nos acabas de decir que se transmite por streaming, por la página del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí los lleva a la página y ahí van a tener, ya estamos con el anuncio, así que van a poder seguirlo. Y bueno, creo que va a ser muy interesante, es una nueva etapa que también nos tiene muy esperanzados, ¿no? Sí, imagino. Beatriz, entiendo que debe ser muy importante al momento de sacar un crédito, dinamizar los tiempos, el armado de carpetas, entiendo que ahí hay algunas averiguaciones que hay que hacer. Digamos, ¿qué nos recomendás tener en cuenta? Bueno, a ver, por eso es tan importante este encuentro de los actores, ¿no? Porque la idea es que el escribano participe en toda la etapa, incluso de averiguación que hace el banco, porque bueno, el escribano es lo que nos asegura el título seguro, pero también el crédito seguro. Así que bueno, que el banco cuente con nosotros y con relación a lo que tenemos que tener en cuenta, es bueno, cuando, sobre todo cuando son créditos para la compra de vivienda, bueno, por supuesto el haber ya, tener en vista una propiedad, y ahí bueno, nosotros, el banco va a evaluar la capacidad del tomador, pero nosotros vamos a mirar la propiedad y al vendedor, así que tenemos que trabajar todos juntos para que sigan hoy lo más rápido posible y que los tiempos se aporten. Creo que esa es nuestra meta con todo esto. Así que, bueno, pero la realidad es que ha habido muchísimas consultas, nos cuentan desde los bancos que ha habido una gran cantidad de consultas y de movimientos, hay 250.000 consultas por crédito, así que bueno. Tremendo, tremendo. Sí, sí, para nosotros, imagínate que en su momento, en el 2018, la cantidad de compraventas que se hacían teniendo que los créditos suban era hacia el doble de lo que se hacen hoy, así que bueno. Claro, además, Beatriz, un tema que me parece sumamente importante, es la tranquilidad que te da tener un escribano cerca, de verdad, digo, sea de donde sea, digamos, la figura del escribano, esto que vos decías, hablar, hacer las averiguaciones, digo, que ese bien no tenga ninguna inhibición, etcétera, etcétera. Claro, y el estudio de títulos, si el escribano verifica todo, verifica deudas, verifica el título correcto, y sabemos que la escritura pública no tiene temas judiciales, así que realmente siempre, nosotros, bueno, lo recomendamos nosotros, pero realmente es importante que la ciudadanía consulte a un escribano, yo siempre digo, más allá de una operación con crédito botecario, que siempre recurra a un escribano, o a un escribano, ahí lo tenemos una nómina, y recurra para, bueno, antes de encarar una operación, charlar con el profesional, que hay que tener en cuenta... Bien, bien, estamos hablando con Beatriz Álvarez, ella es secretaria del Colegio de Escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no me queda mucho tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, porque el Colegio de Escribanos tiene un montón de acciones que quizás la gente a veces no está informada. Quiero que me cuentes lo más dinámico posible, de qué se trata Cuidado lo Tuyo, van a estar el sábado primero de junio, Sí, sí, la verdad que esta semana es muy importante para nosotros por este evento, pero también por el Cuidado lo Tuyo, que va a ser el sábado primero de junio, es un... voy a lo tuyo especial, porque lo hacemos, hacemos una maratón de seis horas, festejando nuestros 15 años, en forma interrumpida, recorriendo barrios, lo hacemos en el Instituto Comunicaciones Estimogasta, 2675, casi Avenida San Martín, ahí pueden venir a hacer consultas, con notariales, de temas varios, de temas de compraventas, de donaciones, de poderes, estamos abiertos a cualquier consulta, y por supuesto, como siempre, a afectar la propiedad, bueno, a la protección de vivienda, que es lo que antes el anterior código nombraba como bien de familia, así que bueno, eso lo hacemos en forma gratuita. Qué interesante eso, qué interesante y qué importante, digo, ¿no?, que cualquiera se puede acercar allí este sábado, no, perdón, el sábado primero de junio, sí, este sábado, es increíble que ya sea primero de junio, bueno. De 10 a 16, también en la página está el anuncio, y ahí pueden entrar a ver qué se necesita, el caso de que quieran concurrir para afectar a protección de vivienda, la protección de vivienda, ahí está todo lo que tienen que caer, y los recibimos siempre, la verdad que es un evento que a nosotros nos encanta, porque es acercarnos más aún de lo que siempre estamos, porque bueno, el escribano siempre está en los momentos también. Beatriz, te agradezco muchísimo la comunicación, es un placer hablar con vos, y bueno, y dar a conocer todas estas cuestiones que yo ahora voy a repetir. Te agradezco muchísimo la comunicación. Te esperamos en estos dos eventos. Pero por supuesto, por supuesto, y ahí hacemos la invitación para todos. Te recuerdo, el Colegio de Escribanos, mañana, miércoles 29 de mayo, a las 10 de la mañana, un seminario sobre créditos hipotecarios, esto es streaming, lo podés hacer en la página del Gobierno de la Ciudad, y el sábado primero de junio, habrá una maratón de 6 horas, en Tinogasta, 2006-85, en el Instituto Comunicaciones, Casi Avenida San Martín, en Villa del Parque, donde podés hacer cualquier tipo de consultas gratuitas.